Recibiendo ahora con gran gusto al doctor Pedro Cateriano, fue ministro del gobierno de Ollanta Humala, ex primer ministro del gobierno de Ollanta Humala. Doctor Cateriano, muy amable por su presencia, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Un gusto recibirlo. Gracias. El sábado 17 de noviembre, el expresidente Alan García solicitó asilo político a la Embajada de Uruguay en Perú, luego de que el Poder Judicial aprobara el impedimento de salida del país en su contra por 18 meses. El exmandatario es investigado por un presunto lavado de activos y colusión agravada en el caso de Odebrecht. Y a raíz de esto, el gobierno uruguayo decidió analizar la situación sin importar el tiempo que ello necesite. Sin ir más lejos, el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, declaró que se tomará el tiempo que sea necesario el gobierno porque no está estipulado un lapso, un tiempo, para que el país que recibe a un refugiado político se tenga que expedir. Y además el gobierno peruano, el gobierno del presidente Vizcarra, envió información oficial del caso donde el mandatario está involucrado para poder colaborar con esta decisión. Han llegado por estas horas manifestantes a nuestro país de personas que estaban a favor y en contra del asilo. Dentro de los que estaban en contra, habló el escritor, ganador del Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, dijo que sería una vergüenza que el Uruguay le dé asilo. Y por otra parte, el mismo presidente, Martín Vizcarra, declaró que García no es un perseguido político y que deben defender la posición de Perú. En contraposición del gobierno peruano, el expresidente José Mujica, dijo que Uruguay tiene la obligación de abrir su embajada al igual que otro expresidente que se pronunció en el mismo sentido que fue el doctor Julio María Sanguinetti. Tenemos instalado un problema importante y ha llegado y está con nosotros el doctor Pedro Cateriano que además ha escrito un libro sobre Alan García. De hecho, se llama El caso García. ¿Qué recoge, en resumen, este libro, Pedro? Este libro es una crónica en donde se relata la investigación que le hicimos en el Congreso a Alan García por un supuesto enriquecimiento ilícito. Y los casos en los cuales se acreditaron pagos de sobornos, cuando García decidió depositar nuestras reservas internacionales en el BCCI de Panamá, este banco altamente cuestionado, en un contexto en el cual García se peleó con la comunidad financiera internacional, decidió no pagar la deuda externa del Perú, y finaliza con un testimonio de un ejecutivo italiano que participó en la primera etapa de la construcción del tren eléctrico, Sergio Siragusa, que ante un fiscal italiano, Vittorio Paraggio, declaró que le había pagado un soborno de un millón de dólares, 200 mil dólares en efectivo y 800 mil dólares que fueron depositados en el Barclays Bank de Gran Caimán, depósito que fue descubierto porque el juez Derek Schofield de Gran Caimán levantó el secreto bancario. Luego, un vocal instructor, un vocal supremo del Perú corroboró todos estos hechos. Se viene el golpe de estado de Fujimori del año 92. García pide un asilo a Colombia con justificada razón, porque el golpe de estado había roto el orden constitucional en el Perú, se acoge al asilo, transcurre el tiempo y prescriben los delitos. En síntesis, es una triste y vergonzosa historia que lamentablemente, con las diferencias del caso, parece que él quiere repetir, habiendo pedido ahora el asilo al gobierno de Uruguay, fundamentalmente para impedir la acción de la justicia. Porque de otra manera, no se puede explicar cómo horas antes de haber ido a la embajada del Uruguay, ante la prensa peruana y todo el pueblo del Perú, dijo que iba a acatar la resolución judicial que le impedía salir del país para colaborar con la acción de la justicia. Y eso es lo que está ocurriendo. Sí, eso precisamente es lo que nos preguntábamos un poco con Daniel. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué él estaba viviendo en España? Vino voluntariamente. Fue voluntariamente a declarar ante la justicia y en pocas horas cambia. ¿Qué varió allí en Perú para que él tomara esta resolución? Bueno, hubo una noticia que dio a conocer el periodista Gustavo Gorriti, que ha estado investigando todo el tema del abajato, en donde este periodista descubrió que el pago de una conferencia que le había hecho la Federación de Industriales del Brasil no lo había hecho en realidad esa federación, sino Odebrecht. Y que esa cancelación además fue con dinero de una caja negra de Odebrecht, en donde Odebrecht pagaba los sobornos. Y además un colaborador eficaz de la justicia brasileña, el señor Espínola, contó que efectivamente él recibió el pedido de Odebrecht para que se le pagara, para que se le simulara el pago de este honorario, por decirlo entre comillas, a García. Adicionalmente, García, el día que recibe la noticia del impedimento de salida del país, toma conocimiento de una noticia filtrada por un medio de comunicación, pero no ratificada, en el sentido de que el viceministro de Transportes de su gobierno, que recibió parte de los 24 millones de dólares que pagó Odebrecht por la ejecución del tren eléctrico, estaba dispuesto a acogerse a la colaboración eficaz. Parece que eso lo puso muy nervioso, inclusive denunció... La posibilidad de una delación premiada. Exacto. Inclusive denunció que el fiscal ilícitamente quería comprometerlo a través de favores a terceros para que lo denunciara. Pero, sorpresivamente, en la madrugada del día domingo de hace una semana, el país se informó que García había pedido ese asilo. Ha estado muy activo Alan García en su cuenta de Twitter. Por ejemplo, a propósito del tema de las conferencias, dice, reitero, es un referido y una falsedad, una de mis 34 conferencias internacionales, fue ante la Federación Industrial de San Pablo, contratada por la agencia Espínola, hubo prensa del Perú y Brasil, y pagué aquí impuestos sobre ella. Y después dice, por ejemplo, en un tuit posterior, en este caso del 15 de noviembre, llegué a Lima, asistí a la fiscalía, e inexplicablemente la audiencia se suspendió por segunda vez. Lamentable, porque todas las especulaciones han sido respondidas el 19 de octubre pasado, y allí, además, el expresidente emite un video. Y después hay otras consideraciones. Usted mencionaba al periodista Gorriti. Exacto. Bueno, dice García, ahora Gorriti se rectifica, y dice que no sabe si yo conocía el origen ilícito del dinero. Bueno, acá lo que debemos preguntarnos es lo siguiente. Si el dinero es de origen ilícito, no debería tener ningún inconveniente en aclarar esos hechos García ante la justicia. Si acá se trata de un refrito, como para emplear el mismo término que usa el expresidente, no tendría por qué tener temor y decir lo mismo que responde a través del Twitter a la justicia. Es muy fácil responder por Twitter. Pero él no le allanó el camino a la justicia, Pedro. Bueno, pero acá el tema es el siguiente. Creo que, además, una persona que ha personificado a la nación en dos oportunidades, no puede, no puede, repito, usar un mecanismo que ha sido empleado fundamentalmente en las etapas negras de la América Latina. ¿Cuándo han buscado asilo los políticos? Cuando eran perseguidos por las dictaduras militares. Y en ese contexto, el Uruguay daba esa protección con justificada razón. Pero no podemos aceptar que hoy día se sostenga que hay un gobierno autoritario en el Perú, que hay persecución política en el Perú. Hoy día, y no lo digo yo, que yo no soy partidario ni miembro del gobierno, hay un gobierno democrático, el presidente no controla el parlamento. Es más, quienes han controlado el parlamento son los fujimoristas y apristas que forzaron inclusive la renuncia de Kuczynski. O sea, que quien verdaderamente ha tenido el poder han sido los fujimoristas y apristas, no el partido de gobierno. Y tampoco el poder judicial está intervenido políticamente. Estamos hablando con Pedro Cateriano, que es el autor, por ejemplo, del caso García, pero además Pedro nació en Lima en el 58, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó estudios de doctorado en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, esto en Madrid, y fue primer ministro del gobierno del presidente Ollanta Humala. Estamos con el libro El caso García, y allí, por ejemplo, se describe lo que en su momento se consideró que era una estafa, un enriquecimiento ilícito de parte del expresidente Alan García. Usted lo conoce muy bien, hay muchos críticos de su obra que han señalado que es de las personas que más conoce a Alan García. El otro día nos preguntábamos, en términos políticos, vio que se abre el arco derecha-izquierda, ¿dónde instala usted a Alan García hoy? Hoy en el limbo. En el limbo. Pero además... Pero yo recuerdo que cuando asume su primera presidencia, era una persona que tenía todo aquel discurso... Populista, izquierdista, de rompimiento con el orden económico internacional. Bueno, efectivamente, en su segundo gobierno cambió radicalmente su política económica, pero en algo que no cambió fue precisamente en el tema de la corrupción. Si algo podemos afirmar con rotundidad es que los dos gobiernos de Alan García, a pesar de las dos oportunidades que le dio el pueblo del Perú, los dos están marchados por escándalos de corrupción. Y paradójicamente, en el caso del tren eléctrico, que bueno, si se acusó en su primer mandato que se le había pagado un soborno, por lo menos debió haber tomado las providencias del caso para que no aparezca este soborno de los 24 millones de dólares, que no es producto del odio ni de la venganza política, como dice él y sus defensores. Acá esto lo descubren los jueces y fiscales brasileños. Esto es corroborado por ejecutivos de Odebrecht y también confirmado por los ejecutivos del Banco de Andorra, que efectivamente dicen que de esos 24 millones de dólares hay aproximadamente 10 millones de dólares que no se sabe a quién pertenecen, que están intactos en el Banco de Andorra. Entonces acá de lo que se trata es de investigar. Pedro, el tema Odebrecht también ha inmiscuido de alguna manera también al expresidente Ollantumala, a su esposa, a Toledo. De los expresidentes más recientes no se salva ninguno. Claro, todos se han visto de alguna manera tocados por este escándalo, ¿no? Con dos diferencias. En los casos de Kuczynski, Toledo, de Kuczynski y Humala, financiamiento ilegal de las campañas. En el caso de Kuczynski también de haber, en su etapa independiente, de haber usado información privilegiada. Con beneficio, exacto, ministro de Economía y primer ministro también. Pero en el caso de Toledo y García, las imputaciones son diferentes. A Toledo también también se le acusa de haber pagado sobornos, de haber recibido sobornos. Y a García, su gobierno, de haber recibido sobornos. Y lo que une en este momento a García y a Toledo es que los dos se proclaman perseguidos políticos. No existe en el Perú ni en el exterior denuncias de persecución política, ni en el ámbito internacional, ni ante los organismos internacionales. entonces acá en realidad tanto Toledo que es un prófugo de la justicia porque se encuentra en los Estados Unidos y García lo que están haciendo es huir de la acción de la justicia, no colaborar tal como García horas antes, repito, horas antes de pedir el asilo al gobierno del Uruguay ante todo el pueblo del Perú dijo que iba a colaborar. ¿Está comprometida Pedro la fraternidad tradicional entre los gobiernos o entre los países de Uruguay y Perú por una decisión que en este momento medita y estudia el gobierno uruguayo? Bueno, lo que yo debo señalar es lo siguiente, tanto el Perú como el Uruguay o el Uruguay como el Perú tienen compromisos internacionales ratificados últimamente para luchar contra la corrupción. En los que se basa, está sosteniendo por estas horas el Canciller de la República para tomar una decisión. Entonces, confío en que la decisión que soberanamente va a adoptar el presidente Tabaré Vázquez se ajuste a derecho, porque también la Convención Interamericana referida al asilo diplomático señala que el asilo no corresponde cuando una persona objetivamente no es un perseguido político. Pero es una decisión política también. Es una decisión jurídica y política, efectivamente. ¿Qué prima? Debe primar la defensa de la legalidad y la lucha contra la corrupción. Ese es mi parecer. ¿Usted responde a algún partido político hoy? No, yo soy independiente, sí. ¿Y no hay detrás de esta llegada de ustedes a Uruguay un ánimo de presionar a las autoridades uruguayas? No, en absoluto. Creo además que el presidente Tabaré Vázquez es un político experimentado, el Uruguay tiene una sólida tradición democrática y no se deja presionar por nadie. ¿Se ha entrevistado usted con alguien del gobierno o legisladores del Frente Amplio, de la oposición? No, fundamentalmente mi visita tiene carácter académico, he tenido varias entrevistas periodísticas y tendré un encuentro con el expresidente Sanguinetti el día de mañana. ¿El informe que envió Perú le parece a usted que va a ser contundente como para que se desestime la posibilidad de la ciudad? Yo no conozco el informe porque es un reporte confidencial que está evaluando el gobierno del Uruguay pero lo que sí ratifico es que en el Perú no hay una dictadura no hay un gobierno autoritario hay plena libertad no es una democracia perfecta tiene las virtudes y los defectos que tienen en términos generales las democracias latinoamericanas pero lo que sí puedo aseverar enfáticamente es que no hay persecución política y de hecho los propios congresistas peruanos que han venido visitando para exponer sus puntos de vista que defienden la tesis de la persecución política contra García actúan de manera independiente inclusive uno de ellos al regresar al Perú está pidiendo la interpelación de la ministra de Cultura entonces de qué persecución hablamos cuando los que ejercen el poder y tienen el control en el parlamento son los fujimoristas y apristas doctor Cateriano nos queda apenas un minuto me gustaría simplemente en este tiempo hacer como un resumen de situación usted entiende que efectivamente esto debe tener apego a la ley ahora qué sucede porque es un escenario posible si finalmente Uruguay le da el asilo al expresidente Alan García allí hay una decisión que luego deberá tomar el presidente del Perú Vizcarra debería digamos disponer automáticamente el salvoconducto en fin cómo se debe considerar bueno naturalmente así como es una decisión soberana la que adoptará el presidente del Uruguay también será una decisión soberana la que en cualquier eventualidad adopte el presidente Vizcarra o sea si se le otorga asilo el presidente Vizcarra debe facilitar el salvoconducto eso no lo he dicho yo pero es lo que se presume debería suceder no necesariamente así cuál es la otra opción podría no venir al Uruguay no no quisiera yo adelantarme a escenarios pero efectivamente hay un debate jurídico ya en el Perú respecto a las distintas situaciones políticas y jurídicas pero en todo caso ilustrenos Pedro cuáles son las opciones que se abren en el caso de que finalmente Uruguay apruebe yo no quisiera adelantar una opinión al respecto pero ciertamente el presidente Vizcarra con legítimo derecho podrá adoptar la decisión que según él defienda no solo los intereses del país sino lo que realmente ocurre en el Perú no hay una dictadura no hay persecución política y no hay un gobierno autoritario bueno muchas gracias gracias buenas tardes encantado